Muy buenas a todos, soy GereninGay y muy bienvenidos a un nuevo vídeo más de Seven Delicine, GerenCross JP, vale chicos, la JP básicamente para el sexto código de la caja secreta de lo que vendría siendo la celebración de The One, vale, la caja secreta de lo que vendría siendo solo la JP, esta es la de la JP, no la de la global, no la segunda caja de la global, que se, ya subí un vídeo anteriormente, vale chicos, así que ir a verlo si no lo habéis visto, y, em, que, este cofre solo está en la JP, a ver, siento decirlo tanto, pero es que lo digo tanto porque hay gente de verdad que no se entera, y luego me viene reventando los comentarios, tipo, oye, pero esto no está en la global, porque no está en la global, porque no me entero, dislike, y yo, pero tío, pero tío, por favor, por favor, junta, que conecten, que conecten ahí, que conecten ahí arriba algo, tío, o sea, lo siento mucho, pero es verdad, y, vale, vamos con lo que vendría siendo, o sea, si estás viendo todo en japonés, ¿qué esperas? Eh, aunque también hay gente nueva que es respetable, ¿no?, que al fin y al cabo no se entera mucho, ¿no?, pero bueno, así que nada, chicos, antes que nada, me encantaría que dejaseis un pedazo de like y una suscripción, que siempre se agradece y apoya tanto a mi igual canal, muchísimo, ¿verdad que sí, chicos?, y no me quiero enrollar mucho, sinceramente, no me quiero enrollar mucho, vamos a ir a abrir la caja, ahí está, recogemos la caja número 6 del buzón y demás, luego nos vamos a almacenamiento de objetos, que ahora sea un vídeo bastante rapidito, no te lo voy a negar, porque si no, al fin y al cabo, se hace muy, pero que muy, muy largo, por cierto, que nos da esta caja, uh, está muy, pero que muy bien, no te lo voy a negar, eh, 5 gemas de esta de despertar para todo el tema del equipamiento UR, y también, ¿cómo se dicen?, ¿cómo se llaman?, piedra, bueno, claro, ¿cómo se llama?, está en japonés, ¿sabes?, piedra del despertar de, básicamente, de los equipos para, bueno, ya me entendéis, no, no me quiero enrollar más, sin más, chicos, vamos a meter el código ya de ya, y el código, no sé si esta será la última caja, el código es T-H-A-N-K-I, ¿vale?, I-O-U-A-L-L, ¿vale?, thank you all, ¿vale?, o sea, es gracias, a todos, básicamente, ¿no?, eh, gracias, vale, vale, sí, thank you all, ¿vale?, o sea, T-H-A-N-K-Y-O-U-A-L-L, lo deletreo, porque sé después que hay gente que dice, no, es que no me va, pues, tío, te lo he deletreado, te lo he escrito, te estoy diciendo cómo se dice, y tal, ¿qué más quieres?, ¿qué más quieres?, que te hable en arameo, y te, y te, no sé, y te haga un, un, un croquis, es que no puedo hacer más, sinceramente, chicos, a ver, cualquier tipo de duda, sin más, comentármela también aquí abajo en los comentarios, ya sea de lo que vendría siendo de Seven Deadly Sin Grand Cross, o del cofre, ¿vale?, y por cierto, vamos a darle a abrir, que no le he dado a abrir, que estoy aquí como un poquillo de aquella manera, ahí está, se abre el cofre, evidentemente, sin más, si tenéis cualquier tipo de duda con lo que vendría siendo de Seven Deadly Sin Grand Cross, podéis acercármelo aquí abajo en los comentarios, o sea, o con el vídeo también, y sin más, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejarme un pedazo de like, una suscripción, que siempre os agradezco a apoyar tanto a mí como al canal muchísimo, y nos vemos en un siguiente vídeo de Seven Deadly Sin Grand Cross, un saludito, y... ¡Adiós!